...como la que estamos viendo. Bueno, os adelanto, vamos a hacer... ...unas tortitas, rellenas de chocolate... ...y terminadas dentro de una salsa de naranja... ...ingredientes, los más fáciles del mundo... ...los vemos y empezamos. Para las tortitas utilizaremos... ...azúcar, leche, harina y huevos... ...para la salsa de naranja, naranja y limón... ...azúcar, un poco de mantequilla y licor... ...y para el relleno de las tortitas... ...chocolate, huevo, maicena, azúcar, leche y plátano. Familia, nos ponemos manos a la obra... ...lo primero que vamos a marchar va a ser el relleno... ...un relleno que es una especie de crema de chocolate... ...por decirlo de alguna forma, crema pastelera de chocolate... ...que nos vale para hacer un bizcocho también... ...nos vale para lo que queráis... ...para rellenar unos canutillos, para hacer hojal de relleno... ...bueno, pues hacemos esa crema... ...después haremos la masa de las tortitas... ...las haremos al fuego, las rellenaremos... ...y la terminaremos dentro de una salsa de naranja... ...la salsa de naranja es parecida... ...hay una receta muy famosa de la cocina francesa... ...que se aprendía antes cuando entraba en la escuela de hostelería... ...te enseñaban... ...porque los camareros la hacían antes delante del cliente... ...que eran los famosos Cressuset... ...que se hacían delante del cliente... ...pues bueno, nosotros lo que vamos a hacer es... ...una especie de salsa de naranja... ...que se asemeja... ...he mezclado simila y asemeja... ...asimila y seja... ...me había entendido las dos... ...a esa salsa... ...pero nosotros no vamos a hacer ese tipo de crema... ...lo vamos a hacer diferente... ...vamos a hacer unas tortitas... ...vamos a llamar... ...la diferencia... ...la tortita la me un poquito más gorda... ...pero bueno, no pasa absolutamente nada... ...nos ponemos manos a la obra como he comentado... ...hacemos... ...la crema de chocolate... ...que vais a ver... ...qué cosa más sencilla de crema... ...que no tiene misterio ninguno... ...así... ...vámonos... ...y marchamos la crema... ...venga... ...marchamos la crema de chocolate... ...la dejamos hecha... ...y ya... ...más que nada para que pierda un poquito de... ...de temperatura... ...para que no esté muy caliente... ...cuando vayamos a rellenar los crema... ...atención, eh... ...complicada la crema... ...muy complicada la crema... ...que vamos a preparar esto... ...yo no sé... ...si lo podemos hacer... ...muy fácil, muy fácil, muy fácil... ...vamos a coger... ...dos huevos... ...al ataque mi valiente... ...uno por aquí... ...y otro por aquí... ...dos huevitos... ...fuera... ...varilla... ...manual, eh... ...lo hacemos con varilla manual todo... ...más fácil, imposible... ...echamos... ...azúcar... ...y mezclamos de esta forma... ...los huevos con el azúcar... ...no lleva nada de harina... ...lo digo por los celíacos, eh... ...no lleva nada de harina... ...maicena... ...aprovechamos bien... ...y empezamos a mezclar... ...hasta que no... ...tengan nada de grumos... ...vamos mezclando... ...tranquilamente... ...ellos nos van a ir diciendo... ...eh... ...nos van a ir diciendo... ...la propia mezcla nos va diciendo... ...ya puede seguir... ...a ver... ...veis... ...rasco paredes... ...rasco paredes... ...voy mezclando... ...ventaja que tiene... ...la maicena... ...que cuando empieza a hervir... ...prácticamente la dejamos un minutito... ...y ya se ha cocinado... ...no es como la harina... ...a lo mejor que hay que cocinarla más tiempo... ...veis que ya está la mezcla homogénea... ...ya no hay grumos de maicena... ...en este momento... ...cogemos... ...leche... ...medio litro... ...dos vasos de leche... ...vamos a poner... ...un vaso de leche por cada huevo... ...en la medida más o menos... ...y voy mezclando... ...añadiendo poco a poco... ...veis... ...para que se vaya mezclando... ...o mezclando... ...esto lo podéis hacer directamente... ...si queréis también en la cacerola... ...no, fácil... ...esto a una sartencita... ...¿por qué en una sartén?... ...pues tiene una explicación... ...mirad, si lo pongo... ...en un recipiente... ...cortito... ...igual que muchas veces digo... ...un recipiente profundo... ...para que cubra rápido... ...aquí lo que me interesa... ...que dé el calor rápido... ...por toda la superficie... ...y de esa forma... ...¿qué conseguimos?... ...pues que se calienta antes... ...va a hervir antes... ...y como queremos hacerla rapidito... ...que... ...cuidado, rapidito... ...no significa mal hecho... ...no, no... ...le damos temperatura... ...y lo ponemos al fuego... ...hacemos así... ...y aquí es importante... ...aprovechar todo... ...porque muchas veces... ...se queda azúcar aquí en la base... ...se os puede quedar un poquito de... ...de huevo... ...aprovechamos bien... ...así... ...y con la propia varilla... ...lo vamos a ir haciendo... ...quitamos de aquí... ...que esté limpito... ...el chocolate preparado... ...y después lo voy a terminar... ...cuando esté caliente... ...lo voy a terminar aquí en la tabla... ...por lo tanto... ...me he dejado todo preparado... ...siempre vamos a tratar... ...de proteger las tablas de corte... ...si no... ...con el calor se van marcando... ...y aquí empezamos a mover... ...vamos moviendo... ...rascando el fondo... ...para que no se agarre... ...yo suelo comparar esto... ...que nada más que coja temperatura... ...que hierba va a estar... ...yo suelo compararlo con el arroz con leche... ...muchas veces... ...oye y esto hay que moverlo mucho... ...como el arroz con leche... ...exactamente igual... ...los vais mezclando... ...lo vais mezclando... ...lo vais moviendo... ...y la parte de abajo se va a ir cuajando... ...y como lo vamos moviendo... ...pues esa parte de abajo... ...al final se va a contagiar... ...al resto... ...de la elaboración... ...y tendremos la crema hecha y calentita... ...le vamos dando... ...importante mensaje... ...atención esto como... ...importante mensaje... ...os lo van a decir... ...os lo van a decir... ...no se puede comer la crema caliente... ...¿por qué? ...no lo sé... ...pero la crema caliente... ...recién hecha... ...cogéis una cuchara... ...y eso es un espectáculo... ...y os voy a decir más cosas... ...ya empieza Chaumito... ...si cogeis esa cremita caliente... ...una galleta... ...le ponéis un poquito de cremita... ...y la otra galletita encima... ...pongo y os coméis eso... ...pa chillarle... ...eso está pero rico... ...a más no podéis... ...pero caliente... ...fría está buena... ...así pero calentita la crema... ...oh... ...cómo está la crema calentita... ...como el pan caliente... ...es que en el final... ...todas estas cosas están muy buenas... ...fría o caliente... ...de las dos formas... ...ya voy moviendo... ...como es una sartén... ...que tiene bastante superficie... ...es decir, más superficie... ...pues, ¿qué ocurre?... ...que ya está echando humito... ...ya se va calentando... ...¿cómo sabemos cuándo está?... ...muy fácil... ...la maicena tiene una clave... ...y la clave de la maicena es que... ...cuaja cuando hierve... ...cuando comienza a hervir... ...yo voy mirando... ...y lo veis líquido... ...de momento esto es imposible... ...rellenar un crepe con esto... ...sería imposible... ...bueno, pues seguimos moviendo... ...en cuanto veamos que empieza a hervir... ...os vais a dar cuenta... ...va a cambiar totalmente la textura... ...ya la voy notando yo en la base... ...ya en la base... ...voy rascando... ...y voy sintiendo como salen grumitos... ...¿veis?... ...aquí se ve... ...en la varilla... ...se van viendo estos grumos... ...eso es que ya... ...está cuajando la base... ...bueno, pues ahora... ...más razón aún... ...para no dejar de mover... ...familia... ...la base... ...sigo moviendo... ...y aquí empieza a verse ya... ...cómo está cuajando... ...sigo moviendo con cuidado... ...porque todavía hay partes líquidas... ...que si mueven muy enérgicamente... ...pueden rebosar o derramarse... ...y lo malo no es que derrame... ...lo malo es que nos quememos... ...entonces con cuidadito... ...y rascando, rascando, rascando el fondo... ...rascando aquí con cuidadito, cuidadito... ...despacito... ...y sigo moviendo... ...para que no se quede agarrado por abajo... ...mira qué pedazo de crema... ...nos estamos haciendo... ...en un momentito... ...ya no hay prácticamente nada líquido... ...por lo tanto puedo mover... ...con más tranquilidad... ...movemos bien... ...enérgicamente... ...al mover enérgicamente... ...conseguimos que se vuelva más fluida... ...mirad si paro de mover... ...cómo está hirviendo... ...¿veis?... ...a ver, a ver... ...pompitas, pompitas... ...está espesa... ...¿veis?... ...ahí se van viendo... ...salen esas pequeñas pompitas... ...eso ya señal que no va a espesar más... ...esta es la textura que tiene... ...pues muevo, muevo, muevo... ...y lo que hago en este preciso momento... ...amador, apago fuego... ...nos venimos para la tabla... ...y mira lo que... ...mira, mira que cosa más bonita... ...chocolatito, vámonos... ...lo podéis picar más si quieres, menos... ...lo importante... ...caliente... ...empieza... ...a derretirse... ...y lo que era una crema... ...tranquila, tranquila... ...ella de vainilla... ...podríamos decirlo... ...si le ponemos un poco de vainilla... ...o de hierbabuena... ...si le ponemos hierbabuena... ...o de azúcar y leche... ...porque es la que llevaba... ...pues la transformamos al ponerle chocolate... ...en una crema de chocolate... ...la textura... ...recordar que cuando enfría... ...coge cuerpo... ...a mí en este caso... ...me da igual... ...si está muy fría... ...o está tibia... ...porque como la voy a poner dentro de unos crees... ...y después esos crees... ...lo voy a terminar una salsa... ...pues me da absolutamente igual... ...si está muy fría o tibia... ...o sea que no pasa nada... ...no es impedimento para hacer este postre... ...sigo mezclando... ...hasta que todo el chocolate esté derretido... ...y cuando esté derretido... ...no lo voy a hacer... ...porque ya sabéis lo que voy a hacer... ...muchos de vosotros... ...siempre para evitar que levante costra... ...papel plástico... ...justo por encima... ...y ni lo muevo... ...lo podéis dejar aquí mismo... ...en la sartén... ...no pasa absolutamente nada... ...mirad que crema de chocolate... ...no hemos hecho... ...ole, ole y ole... ...vivan las cremas de chocolate... ...y las natillas de colores... ...hacemos repaso... ...cremaza hecha... ...madre mía... ...y cómo huele... ...hacemos un repaso rápido... ...y nos ponemos manos a la obra con los crepes... ...para la crema disponer... ...en un cuenco los huevos y el azúcar... ...comenzar a batir con la varilla de mano... ...y agregar la maicena... ...cuando no tenga grumos... ...verter la leche... ...y terminar de mezclar... ...poner en una sartén... ...a fuego fuerte... ...y sin parar de mover... ...hasta que la crema comience a hervir... ...y espese... ...apartar del calor... ...y añadir el chocolate troceado... ...remover hasta que el chocolate se derrita... ...y se integre bien. Continuamos en las pocicas... ...en el término municipal de Albox... ...Almería. Yo me llamo María Dolores Rosel Domínguez... ...me gustan las gallinas... ...porque ponen muchos huevos... ...y los vamos a coger... ...para limpiarlo y envasarlo... ...los huevos de aquí están muy buenos... ...y también los mandamos al centro... ...que estamos nosotros... ...para hacer de comer. Además de las tareas propias... ...del manejo de los animales... ...y de las huertas... ...cuentan con una plantación de aromáticas... ...que requiere cuidados especiales. Soy David, técnico de la granja del Saliente... ...esta es la plantación de romero que tenemos... ...y esta planta no requiere absolutamente... ...de ningún cuidado... ...puesto que es autóctona de este clima... ...y lo único importante es haber recolectado... ...en su fecha adecuada. Formación, trabajo, concienciación social... ...y buenos alimentos que surten las cocinas y comedores... ...a los que esta asociación abastece... ...todo esto y mucho cariño... ...es lo que encontramos en el Saliente Agro. ...pues disfrutando de esa buena huerta... ...y también de los huevos, hemos visto la gallina... ...pues con los huevos vamos a utilizarlos... ...para no solo la crema de chocolate... ...que la tenemos ahí tranquilamente... ...también para las tortitas... ...vámonos, atención, muy fácil... ...le voy a dar ya algo de temperatura a la sartén... ...pero muy poquita, le voy a poner al 1... ...para que vaya cogiendo temperatura... ...para que no esté ahí fría... ...pone ahí, al 1, 1 y medio... ...venga, lo dejamos ahí... ...y vamos a hacer la masa de las tortitas... ...ponemos en un recipiente harina... ...importante, la masa de las tortitas... ...si la dejáis reposar... ...¿es conveniente dejarla reposar?... ...sí, media horita no le viene mal... ...significa que si no la dejáis reposar... ...no se puede hacer, para nada... ...de hecho nosotros vamos a hacerla... ...y no la vamos a dejar reposar... ...tal como la hagamos... ...disparad para adelante... ...yo es una receta que hago mucho... ...porque llegan los pequeños, los niños... ...queremos que nos hagan... ...claro, yo no le voy a decir a los niños... ...ahora, esperaros... ...con el hambre que traes a troz... ...vamos a reposar media hora... ...no, la hago directamente... ...y vais a comprobar que sale bien... ...leche, harina... ...un par de huevos... ...aquí... ...le vamos a poner azúcar... ...y las tortitas... ...tienen que llevar alguna grasa... ...puede ser por ejemplo mantequilla... ...sí... ...¿qué tenemos nosotros?... ...tenemos un aceite virgen extra maravilloso... ...pues le ponemos un poquito... ...y después tiene trucos... ...por ejemplo, le vamos a poner el azúcar... ...y muchas veces para que el paladar no se sature... ...esto es algo muy tradicional... ...en los postres andaluces... ...se le echa... ...un pellizquito de sal... ...un poquito solo... ...y así crea contraste... ...chorreón... ...de virgen extra... ...como veis, buen chorreóncito... ...vamos a triturar... ...batidor al canto... ...y ya tenemos la masa hecha... ...masa básica... ...es decir... ...oye, le quiero poner un poquito... ...de vainilla... ...se le ponemos vainilla... ...o esencia de vainilla... ...le quiero poner un poquito de canela... ...canela... ...le quiero poner... ...no sé, hierbabuena picada... ...hierbabuena... ...bueno, entera porque la batidora... ...la va a terminar de picar... ...jugar vosotros con los sabores también... ...vamos batiendo... ...hasta que la mezcla sea... ...totalmente homogénea... ...que esté bien mezclada... ...que no tenga grumos, importante... ...aquí... ...¿por qué la pongo en una jarra?... ...porque ahora es mucho más cómoda también... ...y apartándola en la sartén... ...sartén a la que ya... ...le voy a dar un poquito más de temperatura... ...del 1 al 9... ...7 le vamos a poner y medio... ...7 y medio... ...o el primero... ...sí, 7 y medio... ...yo creo que no va a ir bien de temperatura... ...mira, todavía tiene un poquito... ...de harina arriba... ...de grumos de harina... ...vamos a quitarlo... ...para que no tenga... ...con cuidado, que no salpique... ...ahí está... ...si en lugar de azúcar... ...le metemos sal... ...un poquito de sal, como lo hemos puesto... ...y la potenciamos con... ...o comino, o orégano... ...un poquito de pimentón... ...podemos tener también... ...unas tortitas o crepes salados... ...que es importante... ...para rellenar de marisco, por ejemplo... ...o de una farsa... ...o sobra masa de croqueta muchas veces... ...y haces un rulito de crepes... ...y está muy rico... ...le subo un poquito la temperatura... ...y ahora vamos a ver lo que hacemos... ...queremos que se impregne... ...nada más para que no se queden agarrados... ...entonces yo lo que suelo poner... ...es un chorrito... ...le bien extra... ...yo creo que los que hacéis en casa... ...o habéis hecho tortitas... ...más o menos sabéis de qué van los tiros... ...os cogéis... ...un papel... ...si tenéis una brocha, una brocha... ...y engrasáis... ...también veis, un poquito los bordes... ...esto lo dejo aquí... ...porque me vale para el siguiente... ...el papel... ...y echamos... ...vamos a echar... ...y repartimos... ...hacemos así... ...no queremos que quede... ...muy grueso... ...reparto... ...tal cual... ...el primero ya sabéis... ...la ley de Murphy que dice que es ¿no?... ...que el primero siempre suele salir... ...un poquito regular... ...no pasa nada... ...también el primero nos vale... ...para probarlo de sabor... ...la temperatura... ...en casa... ...uno tiene fuego... ...inducción, vitorcerámica... ...la iréis cogiendo... ...lo importante es que... ...empiecen a salir unas pompitas... ...y más o menos tarde... ...uno... ...yo qué sé... ...unos 25-30 segundos... ...por cada lado... ...de hecho... ...yo lo suelo dejar... ...25-30 segundos por un lado... ...y por el otro lo dejo un poquito menos... ...si veis ya... ...a ver qué tal... ...como decía el primero... ...hasta que le cojamos temperatura... ...correcta a la sartén... ...se tiene que ir despegando los bordes... ...todavía está cogiendo temperatura... ...no ha llegado... ...a su momento óptimo... ...vamos despegando... ...a ver qué tal... ...si intentamos... ...a ver, a ver con cuidado... ...todavía está un poquito... ...veis, está un poquito blanquito todavía... ...pero ya nos valdría... ...yo le voy a dar la vuelta a esta así primero... ...para que lo veáis... ...y ahí tendríamos... ...el primero hecho... ...insisto, el primero no es... ...este sale bastante peor que este... ...tos hay que decirlo... ...pero nosotros se lo vamos a usar ya... ...para ir probándolo... ...y yo como aquí tengo... ...mi catador oficial del reino... ...pues es el que lo va a probar... ...ya lo apartaría... ...veis, se deshace... ...se deshace, digo... ...se despega totalmente... ...lo voy a poner así para que se vea bien... ...lo apartamos... ...y ahí lo tenemos... ...lo vuelvo a poner al fuego y hago otro... ...pero bien fácil como veis... ...aprovechamos... ...para probar, hago un rulo... ...cortamos... ...y probamos... ...a ver qué tal está... ...a lo mejor os gusta con un poquito más de azúcar... ...menos azúcar... ...le queréis poner más aceite... ...clavao... ...antes que lo digas tú... ...clavao... ...pues ya tenemos... ...otra vez engrasada... ...y aquí no hay más misterio... ...que ir haciendo... ...tortitas... ...o crepes... ...un poquito... ...extendemos, ya veis... ...segunda... ...y si la primera sale bien... ...ya la segunda es más fácil... ...ay... ...mira, mira... ...se ha quedado eso ahí... ...pues si no puedes con el enemigo... ...únete un poquito... ...ahí... ...ahí quedó... ...en unos segunditos... ...estamos de regreso... ...volvemos... ...en dos minutos... ...la cantidad de masa... ...que hemos hecho de las tortitas... ...nos han salido diez tortitas... ...lo que pasa que aquí hay nueve... ...porque una... ...la hemos probado... ...pero salen... ...de este tamaño... ...un grosor... ...y pues unas diez... ...bueno pues vámonos... ...con la crema... ...de chocolate... ...fijaros que textura... ...buscamos... ...vamos poniendo ahí... ...vamos a rellenar bien... ...que se diga... ...que no es un crepe... ...o una tortita... ...con un poquito de chocolate... ...en un lado... ...no, no... ...vamos a poner una buena cantidad... ...incluso esta la voy hasta a repartir... ...las otras las he llenado bien... ...y esta... ...ahí, mira, mira, mira... ...bien de relleno... ...al que le guste el chocolate... ...disfruta con esta receta... ...y al chocolate le ponemos una fruta... ...en este caso... ...lo habíamos visto en ingredientes... ...plátano... ...en este caso... ...fijaros lo que os digo... ...que queréis ponerle fresa... ...fresa... ...queréis ponerle almendra... ...almendra... ...pistacho, pistacho... ...mango... ...mango... ...pera, manzana... ...el que queráis... ...y ahora qué hacemos... ...nos lo traemos por aquí... ...cierro... ...el relleno lo tengo... ...si veis, en esta mitad... ...y la otra la cierro... ...y le doy cierta envergadura... ...hay... ...hay tortitas de estas... ...que han llegado... ...han llegado a presidentes de Estados Unidos... ...eh... ...lo estáis viendo, eh... ...qué barbaridad... ...que me gusta... ...cuántas horas acabas de comer... ...una de estas, madre mía... ...una de estas tiene alegría, eh... ...nos han salido las nueve... ...mirad qué bandeja... ...y pesa, eh... ...cómo pesa esto... ...bueno, pues vámonos... ...vamos a hacer la salsa de naranja... ...muy sencilla... ...temperatura... ...cojo una paellera... ...en este caso... ...puede ser una... ...puede ser una sartén grande en casa... ...para que haya bastante superficie... ...porque después... ...voy a poner... ...esos tortitas o esos cre... ...dentro de la salsa... ...para que un poco cojan ese sabor... ...a naranja... ...le damos temperatura... ...porque sin temperatura... ...no funciona... ...y vamos a echar... ...la receta original... ...de los crepes sucettes... ...que os decía... ...se le pone mantequilla... ...se puede hacer con aceite... ...también se puede hacer con aceite... ...pero quería enseñaros hoy la receta... ...lo que es la original... ...aunque como toda la receta... ...suele tener... ...diferentes versiones... ...nosotros en este caso... ...mantequilla... ...le damos bien de temperatura... ...y nada más que empieza a derretirse la mantequilla... ...como veis ya empieza... ...a tener colorcito... ...así de colorcito mejor... ...jugo que empieza a derretirse... ...añado el azúcar... ...no hay que esperar a que esté la mantequilla derretida... ...añadimos azúcar... ...porque queremos que el azúcar... ...se vaya un poquito caramelizando... ...le damos un fuego medio... ...para que se siga derritiendo la mantequilla... ...y mientras se derrite la mantequilla... ...esto que voy a hacer ahora mismo... ...en la tabla es totalmente opcional... ...es un detalle... ...también un poquito visual... ...y escoger... ...mirad, naranja... ...bien limpia... ...cortáis tiras de piel... ...en la medida de lo posible... ...que no tenga mucho blanco... ...veis, rascamos así con el pelador... ...para que caiga prácticamente solo la parte naranja... ...así que un poquito no os preocupéis... ...no afecta tampoco... ...váis poniendo... ...lo más finita posible... ...y en lugar de echarla entera... ...para aromatizar... ...vamos a echarla... ...cortada en finitas tiras... ...que de esa forma también... ...nos permite... ...dejarlo y no tenéis que quitarlo... ...es decir... ...pondríamos así... ...esto si queda mucho blanco... ...le dais con un cuchillo y lo quitáis... ...hacéis así como yo lo estoy haciendo... ...a este por ejemplo... ...y os queda, ¿veis?... ...solo, solo, solo... ...la parte blanca... ...esto en casa... ...a lo mejor os cuesta un poquito más de trabajo... ...que solo os queda así... ...entonces ¿qué hacéis?... ...pues... ...picamos muy finito, muy finito con el cuchillo... ...y como blanco tenemos muy poco... ...picamos con el cuchillo... ...picamos con el cuchillo... ...y esto lo vamos a añadir directamente... ...a nuestra mantequilla... ...que tenemos ahí con el azúcar... ...una vez que añado esto... ...y así le puedo subir un poquito el fuego... ...sin miedo... ...y es una forma diferente... ...de presentar... ...la naranja... ...en lugar de rayar... ...la corteza... ...la presentamos en tiras... ...así picaditas... ...vámonos... ...lo añadimos... ...lo extendemos... ...y oler... ...ya os adelanto que huele... ...pero bien, bien, bien... ...lo ponemos ahí... ...ya le subo el fuego... ...estoy aquí tranquilo... ...subimos fuego... ...y ahora mismo si veis... ...esos trocitos de piel de naranja... ...se están cocinando... ...con la mantequilla y el azúcar... ...voy mezclando, voy mezclando... ...y esto se forma con una especie de caramelo... ...esta salsa... ...hay personas que les gusta... ...el libro de gusto ya sabéis que está en blanco... ...hay personas que les gusta... ...que quede muy tostadita... ...si queréis que quede muy tostada... ...la tenéis que dejar tiempo al fuego... ...para que el azúcar... ...se vaya caramelizando... ...y hay otras personas que dicen... ...no, a mí lo que me gusta es que quede... ...el crepe o la tortita... ...con su color tostado... ...y que la salsa simplemente acompañe... ...porque es verdad que ahora... ...cuando le pongamos la naranja oscurece un poco... ...bueno pues como todo... ...caramelo... ...o almíbar en este caso ¿no?... ...que estamos haciendo... ...le voy a poner... ...un poco de limón... ...para que... ...reste un poquito de acidez... ...reste o mejor dicho... ...para que contrarreste el exceso de dulce... ...la acidez le da un toque de alegría... ...sería lo correcto... ...chorrito de limón... ...ahí... ...seguimos moviendo... ...cómo huele esto... ...seguimos moviendo... ...y en este momento... ...veis... ...que están ya integrados todos los ingredientes... ...que se está cocinando la corteza... ...yo lo que hago es... ...zumo aproximadamente... ...dos vasos de zumo... ...os diría de cuatro naranjas... ...pues si de cuatro naranjas sacáis dos vasos... ...perfecto... ...que a lo mejor naranjas son más chicas... ...pues más naranjas... ...dos vasitos de zumo... ...de naranja... ...natural y exprimido... ...lo podéis dejar si queréis con corteza... ...o sea, perdón... ...qué burrico, qué borrico... ...con la pulpa o sin la pulpa... ...es decir, colado o no colado... ...hacemos así... ...mezclo... ...y dejo que esto hierva... ...nada, el tiempo de hacer un repaso... ...y terminamos la receta. Dulces, tartas, pasteles, bizcochos... ...toda la cocina dulce de Andalucía... ...en este libro, los postres de Cometro... ...que no lo tenéis, no pasa nada... ...lo podéis encontrar en librerías... ...en centros comerciales... ...también en el teléfono que aparece en pantalla... ...o bien a través de la tienda de Canal Sur... ...canalsur.es... ...en definitiva, toda la gastronomía dulce de Andalucía... ...la tenéis en este libro. Para las tortitas, disponer en una jarra... ...la harina, la leche, dos huevos... ...dos cucharadas de azúcar... ...un pellizquito de sal... ...y un chorrito de virgen extra... ...y batir bien... ...engrasar entonces una sartén... ...y verter un poco de masa... ...extender por toda la superficie... ...y cuando le salgan pompitas... ...le damos la vuelta... ...y dejamos cocinar brevemente... ...antes de apartar... ...extender las tortitas... ...y disponer sobre... ...la mitad de estas... ...un poco de crema de chocolate... ...y algunas rodajas de plátano... ...cerrar por la mitad... ...otra vez por la mitad... ...y reservar... ...para la salsa... ...derretir en una sartén... ...la mantequilla con el azúcar... ...y con la piel de una naranja... ...cortada en finísimas tiras... ...cuando comience a coger algo de color... ...añadir un chorrito de limón... ...y el zumo de las naranjas... ...dejamos servir entre dos y tres minutos... ...a fuego fuerte... ...pues ya tenemos... ...el mira, mira, mira que salsita ahí... ...y ponemos el cret dentro... ...los otros ya los he pasado... ...me falta solo pasar este... ...le vamos a dar... ...un pequeño bañito... ...hacemos así... ...mira, mira, mira, mira... ...le vamos dando la vuelta... ...que se empape bien... ...madre mía... ...esto va a estar bueno... ...no, esto va a estar lo que le siga bueno... ...ahí... ...como los huevitos fritos... ...le echamos aceitito por lo alto... ...se empapa... ...un poco... ...y apartamos... ...lo mismo he hecho con el resto... ...lo que cambia... ...es que ahora... ...cojo... ...ese caramelito que se está formando ahí... ...mucho cuidado porque he hecho... ...un licor puede ser... ...pues licor de naranja... ...o el que más os guste... ...y doy fuego a ver si... ...ahí... ...eso, fuera... ...y mira, mira, qué bonito, qué bonito... ...y qué hacemos directamente ahora... ...pues vámonos que nos vamos... ...se ha apagado la llama... ...apagamos... ...y con mucho cuidado... ...vamos echando... ...por encima... ...de nuestras tortitas... ...voy a echar así... ...y la otra voy a hacer mandar el bolquete... ...que me gusta a mí... ...salsita... ...que es como un... ...un caramelo de mantequilla... ...con... ...el toque ahí rico... ...de naranja... ...cuidado que ha salpicado un poquito... ...no os queméis en casa... ...mira, mira, mira, mira... ...madre mía... ...madre mía, qué fuente... ...mi consejo... ...esperad un segundito... ...no lo toméis caliente, caliente... ...porque os podéis quemar en casa... ...el chocolate... ...qué ocurre... ...la crema pastelera que había dentro... ...de chocolate... ...que sabía un poquito... ...endurecido... ...había cogido cuerpo al enfriarse... ...pero ahora otra vez con el calor... ...se vuelve líquida... ...así que tenemos... ...pedazos de crepe relleno... ...eso... ...abierto... ...dentro, el platanito... ...un lujo de receta... ...nos vemos el próximo día... ...gracias de corazón por estar ahí... ...y no olvidéis lo más importante... ...que seáis muy felices... ...cuanto más mejor... ...música... ...música...